La Dama en el Agua En el cual nos narra la historia de un hombre tras haber sufrido un suceso que lo mató de por vida Se encuentra en un edificio departamental En el cual su labor es mantener a cerca todo el orden en este edificio Una noche él encuentra a una joven En el cual se da cuenta o descubre en él mismo que hay un cambio cuando está cerca de ella Es ahí donde descubre que esta chica no es como de las jóvenes que conocemos hoy en día Sino que esta chica provenía de otro lado Por lo tanto, su misión es hacer que esta joven regrese a casa Pero antes tiene que cumplir juntando todos los elementos que esta joven necesita Para así cumplir su objetivo y volver a su reino El día de hoy lo que quiero compartir con todos ustedes es acerca del prólogo Debemos quedar en claro que el prólogo proviene del lenguaje griego Y en el cual nos dice que es el antepuesto del cuerpo de una obra Por lo tanto, es el principio de una historia ¿Qué quiero contar con ustedes en este prólogo? Bien Justamente lo que quiero como objetivo Es que el prólogo lo que nos quiere narrar Es justamente acerca de lo siguiente Por ejemplo En un tiempo El hombre y las criaturas marinas Estaban conectados De cierta manera Y justamente Ellas las inspiraban Les contaban historias Y les hacían ver el futuro Lo cual hacía que esto se creara una armonía Entre todos ellos Hasta que por la ambición Y el deseo del hombre por conseguir el poder Ha hecho que Estas mismas se alejaran Y el mismo se alegrara tierra adentro Tras estas decisiones que tomaron estas personas Han creado las guerras Las batallas Las abrunas Y justamente Es lo que quiere contar el prólogo de esta historia Porque justamente es cuando las criaturas Nuevamente quieren intentar Que el hombre esté conectado Y descubra Y empiece a escuchar Que hay un mundo alrededor Como objetivo quiero decir Que esto Nos está haciendo entender Que Desgraciadamente Hoy en día en el mundo Se están viviendo acontecimientos Que nos están afectando No a una o a dos personas Sino nos está afectando a todo el mundo La cuestión económica Las hambrunas Las guerras Las diferencias de clases sociales Entre otras cosas Justamente es lo que quiero compartir con ustedes Que nos demos cuenta Y que veamos Que como humanos O mejor dicho Como hombres Hemos perdido esa insencia humana Que desgraciadamente Hemos olvidado A escuchar Y a darnos cuenta Que justamente Hay un mundo A nuestro alrededor Un mundo que está siendo dañado Por decisiones Que nosotros mismos Estamos tomando Por lo tanto Yo creo que quiero invitar A todos ustedes A que reflexionemos Acerca de esta situación Que nos está pasando Hoy en día Y aparte de eso Quiero decirles Que esta es una de las películas Con mucho más mensaje Porque Este es Uno de los objetivos Que el director Quiso hacer Por lo tanto Quiso anunciar Desde un principio Con este prólogo En el cual Nos está invitando A A darnos cuenta De como son Nuestras propias decisiones Yo los invito A ustedes No solamente A esto Sino que también A que conozcan Esta película Y bueno Si no tengo más que decir Eso es todo Gracias 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 Gracias.